Por los senderos Por los senderos De mi destino Triste vagaba Con mi dolor Cuando en las sombras Tú apareciste Como divino rayo de sol Dios te bendiga Porque en mi vida Llena de abrojo Y de dolor Eres el rayo De sol que ahuyenta Mis negras sombras Con su pulgo Y si mañana De mi te alejas Morirás que en medio De mi dolor Te dirá mi alma Siempre amorosa Dios te bendiga Radio de sol Y si mañana De mi te alejas Oirás que en medio De mi dolor Te dirá mi alma Siempre amorosa Dios te bendiga Rayo de sol Estrellita marinera Dame razón De mi amor Tú que aluminas El silencio De la noche Dicen que mi amor Se va Pa' las fronteras Del norte Dime si es cierto Para ponerme Para ponerme Para ponerme A llorar Estrellita marinera Dame razón De mi amor Tú que aluminas El silencio De la noche Dicen que mi amor Se va Pa' las fronteras Del norte Dime si es cierto Para ponerme A llorar Tu nombre traigo En el corazón Grabado Y tu recuerdo En el pecho Aprisionado Pero chinita Del alma Me traes Muy entusiasmado Y hasta en el sueño Y hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Tu nombre traigo Peñón Parece que te oigo hablar Tienen tus ojos un raro encanto Tus ojos tristes Tus ojos tristes como de niño Que no ha tendido Que no ha tendido ningún cariño Tus ojos dulces Tus ojos tristes como de niño Tus ojos tristes como de niño que tienen locos, que tienen sabor de llanto. Ay, si no fuera a pedir de tanto, yo te pidiera vivir de inocos, mirando siempre tus tristes ojos. Oh, 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 que tienen locos, que tienen locos de llanto. Tienen en tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no has sentido ningún cariño. Tienen en tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera a pedir de tanto, yo te pidiera vivir de inocos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen locos, que tienen sabor de llanto. Amén. Amén. Música Música Pon en mi triste vida una gota de amor, una gota del nez de tus labios en flor. Música Pon en mi vida paria la sombra de tus ojos, mi deshoja las dañas de tus gastos son rojos. Música Que nunca llegue la hora del olvido, que nunca llegue la desilusión, que nunca suene el último latino de nuestro aventurero corazón. Música Que nada empañe tu cielo pagar, que mi alma riegue flores en tu altar, Música Y que las gotas de tu amor profano, sean el mejor licor para olvidar. Música 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 Sin saber que existías te deseaba, antes de conocerte te adiviné. Música Y llegaste en el momento que te esperaba, no hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Música Música Esos ojos me dicen, son mi destino, esos brazos morenos son mi lugar. Música El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Música Esos ojos me dicen, son mi destino, esos brazos morenos son mi lugar. Música Esos ojos me dicen, son mi lugar. Música 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 Música